Cogió alitas Como le tenía el miedo a todos los perros Ay, el Pancho se quedó horda, quieto No se quiere bugar Pancho está como vena, es lo rarito Ah, caída de Emma Si ahora yo no se acorrería una vez él a mí Ya le abortó, ¿verdad? Ya le dio miedo Oso Oso Ay, no, muy gay, es verdad, muy gay Está muy gay Quisque a Max Ay, quisque a Max, es que la tinta le a Max Mucha bolita Sí